Perfecto. ¿Listo? Listo. Bueno, listo, que me he encontrado el micrófono. Dale. Buenos días, vamos a presentar la actividad 7.3, ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica del tema perspectiva isométrica. Somos el grupo 2, conformado por Nancy Rojas y quien le ha hablado a Omar Santana, nuestra tutora Sara Parra. Lo que vamos a abordar, el listado de debilidades y fortalezas de la dimensión cognitiva, el listado de debilidades y fortalezas de la dimensión afectiva, ajustes a las tareas de aprendizaje del primer objetivo, ajustes a las tareas de aprendizaje del segundo objetivo y consideraciones finales. Bien, para el listado de debilidades de la dimensión cognitiva, quiero recordar que el objetivo 1 es construir y argumentar las representaciones gráficas y geométricas y un sólido perspectiva isométrica. Aquí tenemos que en el caso de la tarea 1.1, la debilidad es que la imagen de la silla no muestra sus dimensiones, esto se relaciona con la capacidad matemática fundamental de representar en el proceso matemático de interpretar y con el uso de un lenguaje técnico formal y simbólico en relación con el proceso de emplear e interpretar. Entonces, la tarea se presentaba así, se le pedía al estudiante que representara esta silla en el folleto, pero en perspectiva isométrica. Allí tuvimos la dificultad que el estudiante preguntaba cuáles eran las medidas o la dibujada en cierta manera desproporcional. Lo que hicimos como mejora es agregarle las cosas con las dimensiones y de esta manera pues que el estudiante, digamos, represente la silla proporcional y digamos que se ajuste a la hoja donde se le entregue la tarea. En el caso de la tarea uno punto el dron, entonces una de las debilidades es que la formulación de la tarea es ambigua, por tanto, se relaciona con la capacidad matemática fundamental de razonamiento y argumentación, representación y utilización de un lenguaje formal técnico y simbólico en relación con el proceso de emplear e interpretar. Entonces, le presentábamos al estudiante esta tarea así. Entonces, tuvimos dificultades allí en que el estudiante no sabía en qué punto pararse para identificar la cara de la casa y de esta manera extraer las vistas y cuando representaba las vistas, pues no, a veces tenía confusión en dónde las ubicarlas. Entonces, lo que hicimos fue ajustar la tarea de la siguiente manera. Entonces, le agregamos los drones, porque la tarea dice que el dron toma las fotografías de la casa y lo que hicimos fue agregar el dron, digamos, para indicar al estudiante dónde debía ser la posición desde donde podría ver la casa y de esta manera extraer las vistas. Y de igual manera en la cuadrícula agregamos el nombre de las vistas para que el estudiante allí las ubique y luego el deduzca cómo se relacionan mutuamente entre sí. En el caso del objetivo 2, es interpretar la representación de un solio en perspectiva isométrica en diferentes contextos. Entonces, encontramos allí que una de las debilidades en la tarea 2.1 es que la formulación faltó indicar, indicarle al estudiante que debía poner de manifiesto los ejes X, Y, Z y la medida en triángulos. Esto se relaciona con el diseño de estrategias para resolver problemas, razonamiento y argumentación, utilización de operaciones y lenguaje técnico formal y simbólico y el uso de herramientas en relación con el progreso empleado e interpretado. Entonces, ¿qué sucedía? Veamos esta formulación, le decíamos al chico que estaban las fichas del cubo SOMA, que tenía que identificar cuáles estaban en perspectiva isométrica y cuáles no, y colorealas de perspectiva isométrica. Allí lo que pasó fue que el estudiante, digamos, dedujo una cuestión así general y es, ah, si forma una V inversa, entonces esa está en perspectiva isométrica. Esto no hacía transparente el proceso, esto no permitía que, digamos, sucediera uso de activar la capacidad matemática fundamental de usar el lenguaje técnico formal y simbólico de la perspectiva isométrica. Entonces, lo que hicimos fue ajustar la formulación de la tarea y agregar esta frase donde le decimos que en cada ficha lo que manifiesto los ejes axonométricos en uno de los vértices y establece la medida de los ángulos entre los ejes. Ya lo que esperamos es que el estudiante haga esto. Entonces, esto ya es más transparente. Esto nos lleva a una exigencia cognitiva de establecer este lenguaje formal y técnico de la perspectiva isométrica, de usar las herramientas para medir los ángulos y demás y de hacer un ejercicio interpretativo de la representación desde el lenguaje técnico. En el caso de la tarea 2.2, entonces, en la formulación en relación con las imágenes no promueven que el estudiante active los dos caminos de aprendizaje. Esto cuando el estudiante diseña las estrategias para resolver problemas, cuando hace razonamiento de argumentación, cuando utiliza el lenguaje formal y técnico y cuando usa las herramientas. Entonces, el estudiante allí, en relación con los procesos de formular, interpretar y emplear, no toma una exigencia. Termina usando solo un camino, es a partir de la comparación de polígonos. Entonces, para incentivar que el estudiante active el segundo camino y para generar que tenga una mayor demanda cognitiva, lo que hicimos fue ajustar la ficha del alfil y del caballo. Entonces, en el caso del caballo, en la primera imagen vemos que solo hay una vista del caballo. Aquí lo que generamos ya en la segunda versión de la tarea es generar varias vistas del caballo de tal manera que el estudiante se vea evocado a que haga una traslaboración del plegable que arma o que use el camino donde toma las medidas y revisa los polígonos. Entonces, en el caso del alfil, la cara frontal y la lateral terminaban siendo la misma en la primera versión de la tarea. Aquí ajustamos uno de los lados para que el estudiante entonces tenga que exigirse allí y usar el camino y en sea de medidas o de comparación de polígonos para determinar cuál corresponde a la vista. Recordemos que estas vistas están uno a uno. Entonces, él puede traslapar la figura que arma o puede hacer las mediciones. En este caso, ya se incentivaría el uso de los dos caminos. Las fortalezas de la dimensión cognitiva encontramos que se potencia el desarrollo de los conceptos y procedimientos de la construcción de solos y perspectivas sométricas en las tareas 1.1 y 1.2 en relación con el uso de un lenguaje técnico formal y el razonamiento. Entonces, allí, por ejemplo, en el caso de la tarea 1.2 veíamos que el estudiante, pues, este ejercicio de la casa era un, ya cuando se cercano a su contexto, le presentaban ayudas y esto lo llevaba a que hiciera la construcción de las vistas y determinar a procedimientos propios de la perspectiva y conceptos propios, como por ejemplo, identificar qué es una vista y determinar qué una vista es la representación bidimensional de la figura tridimensional, que sería la cara. En este caso, otra fortaleza es de las cuatro tareas, es que promueven los estudiantes el uso de los instrumentos de dibujo y allí, pues, se fortalece la capacidad matemática de uso de herramientas. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, en el caso de la silla, que podrían usarlo por medio de la construcción de las escuadras o por medio de la regla o el transportador. En el caso de las debilidades de la dimensión cognitiva, entonces, encontramos que las tareas 1.1 y 1.2 no fomentaban la interacción entre los estudiantes. Entonces, en ese caso de la expectativa 3, que era adquirir seguridad para argumentar los resultados, pues, digamos, los estudiantes no tienen la posibilidad de confrontar sus procesos de construcción. Entonces, lo que hicimos fue ajustar allí el agrupamiento y entonces establecimos que los estudiantes deben trabajar de manera colaborativa en grupos de 3 y también en la interacción en clase, pues, establecimos que va a haber una comunicación entre estudiantes. Otra debilidad era que la tarea, por ejemplo, 2.2 no representaba un reto para el estudiante. Entonces, en ese caso, pues, aportaba las 3 expectativas afectivas. La primera sobre adquirir el hábito por el razonamiento geométrico. La A2 sobre valorar positivamente la adquisición de habilidades y la A3 sobre adquirir seguridad para argumentar los resultados. Entonces, aquí, pues, es en relación con esta tarea que ya había mostrado. Donde, pues, lo que hicimos fue mejorarla para que sí representara un reto para el estudiante. En el instalar fortalezas de la dimensión afectiva, encontramos que la tarea 1.2 en drones usamos como ayuda el SolidWorks que facilitó que los estudiantes se dieran cuenta allí de los errores en los que incurrían y de esta manera se lograba el desarrollo de las tareas y de esta manera también aportar a las 3 expectativas afectivas y al reconocimiento de los errores. Entonces, aquí tenemos un ejercicio donde representábamos el SolidWorks y el SolidWorks, aquí no sé, pero digamos, en el uso del programa, uno podía girar la figura, podía darle una cara, ya sea el acercamiento a la cara, me permite, por ejemplo, ahí la comparación entre cómo se veía isométrica, dimétrica o trimétrica y esto que le daba luces al estudiante. Claramente no se hacía con la figura que se le pedía representar, sino se hacía con otras figuras para que esto no influyera en los resultados de la tarea por parte del estudiante. En las fortalezas de la dimensión afectiva tenemos la resolución de las tareas que promovió que los estudiantes relacionados lo aprendió con otros fenómenos y entonces, por ejemplo, cuando representaban esta silla, los estudiantes decían, ah, pero mire, ese ejercicio es parecido al que cuando mi mamá mueble de imbal, lo arma, entonces allí esas figuritas que vienen en el manual de armado, pues también están en perspectiva isométrica. En otras consideraciones, entonces no mejora, no, no modificamos la redacción de los objetivos y de las limitaciones de aprendizaje. Consideramos que el análisis que se hizo en el módulo cuatro es suficiente. Los objetivos son acordes a los estándares de competencia para el grado, miramos los de BA y demás y pues consideramos que la complejidad es acorde al grado. La redacción de las expectativas requieren cambios, consideramos que apuntan a lo que queremos con la unidad didáctica y que las tareas aporten en gran medida a la activación de estas, de estas, de estas expectativas, los instrumentos de recolección de información, pues fueron útiles, suficientes, también los que planteamos de manera propia, consideramos que permiten la recolección de la información. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.